Recibirá el primer invitado, Richard Pellejero, jugador durante, creo que 25 años o un poquito más a nivel profesional y ahora entrenador. Gracias por estar Richard con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿25 años? 25 años. Ah, bien, bien, la metí. Jugó al 25, querido. 25 años y ahora la... Hay que decirlo así. Primera experiencia como técnico y ya tiene un título en una semana, ¿no? No, en realidad, primero tuvimos el ascenso. Claro, el ascenso. El 2021, pero creo que son las cosas lindas del fútbol, el haber cambiado de faceta, como digo yo, y el hacer las primeras armas como entrenador. Y bueno, todos sabemos de que esto es a base de resultados también. Entonces creo de que, bueno, estamos muy contentos, no solo por lo que se ha obtenido como objetivo, sino por el club, que creo que nos abrió las puertas de un principio de la mejor forma, con el mayor profesionalismo posible, sabiendo de que estábamos en una divisional amateur. Pero bueno, creo de que ese profesionalismo que marcaron se notó después, al conseguir el objetivo, creo que a final del campeonato. Es que Miramar, además, es un equipo que tiene su historia y que tiene, además de haber sido formador de algunos jugadores, como, no sé, se me vienen varios a la cabeza, pero creo que de ahí es el Seba Fernández, Nacho Rizzo, terminamos jugando ahí, entre algunos que se vienen ahora. Y llegar a ese lugar también, y en ese momento, también era un desafío. Sí, para uno que era, ya te digo, dirigir por primera vez. Entonces, cuando me llamaron de ahí, de Miramar, sabiendo de que está gerenciado por el equipo TMA, a la cabeza está Chino Lasalvia, junto con Damián y Hugo. Bueno, querían hablar con nosotros, porque querían tener una charla con el cuerpo técnico, a ver qué le parecía el club, y qué nos parecía a nosotros poder dirigir por primera vez una divisional en el cual no conocía, te soy sincero. Y, bueno, la verdad que nos gustó la seriedad que tenía esto detrás, y, bueno, dijimos que sí en un primer momento. Estuvimos el 2020, una parte, tuvimos cuatro meses, no pudimos lograr el objetivo. ¿Con qué te encontraste? ¿En ese fútbol que de repente no conocías, en esa divisional? ¿Con qué mundo de fútbol te encontraste? Yo creo que es una divisional totalmente distinta, tanto a la B, como a la A, tema canchas, tema arbitraje, un montón de cosas. Si falta a veces infraestructura en la primera, me imagino. Tal cual, tal cual. Y una de las cosas que a nosotros nos sedujo de poder dirigir por primera vez, era, como te decía hoy, la seriedad que había, la gente que estaba detrás de todo esto. Porque para uno, dirigir por primera vez, si bien tenía muchas ganas de trabajar, también sabía de que las puertas se cierran cuando las cosas no van de la mejor forma. Exacto. Entonces, para nosotros, obviamente, que la seriedad que tenían detrás esta gente, fue una de las cosas que a mí me gustó. Y bueno, de ahí en más, creo que se pudo, ya te digo, lograr un objetivo. Si bien el 2020 no pudimos, ya el 2021... Lo consiguieron. Capaz que te encontraste en un mundo también más allá de la infraestructura y todo, a nivel de pasión y dedicación de muchos gurises que quieren llegar, que quieren jugar, que no tienen problemas, capaz de quedarse entrenando. No, mirándolo de otro lugar. Capaz que vas a un equipo X, X, maravilla, y el tipo estaba poniéndose ocho. No tengo ganas de entrenar hoy. Vos que de repente te encontrás con... A mí me ha pasado de ver en esas divisionales, o en Fútbol Amateur, tipos que están muy dedicados. Capaz que no sé con qué te encontraste vos. No, nosotros, la verdad, como te decía, creo que Miramar, en esos años que tuvimos, desde el 2020 hasta la parte, fue un equipo profesional dentro de la Liga Amateur. Claro, eso. Porque nosotros, cada jugador tenía su sueldo, su viático, lo que había arreglado cada jugador. Llegaba al 10 y tenía su plata depositada, no teníamos problemas de infraestructura, tema de ropa. En ese sentido, a nosotros nos dejó muy tranquilos. Y era una de las cosas que a nosotros nos seducía a la hora de trabajar. El poder trabajar, el poder contar, el poder confiar y el poder exigir. Como decía yo, yo no le puedo exigir a un jugador sabiendo de que termina el entrenamiento y se va a laburar 8 o 10 horas, al otro día venir a entrenar, es difícil. Es difícil porque después, a la hora de jugar un partido, se nota eso. Y la verdad que creo que Miramar fue una de las cosas que marcó. Y a nosotros, ya te digo, creo que la diferencia se notó ahí. Les dio cierta posibilidad de trabajo, de desarrollar el trabajo de otra manera. ¿Vos desde el momento que jugabas ya pensabas que querías ser técnico? ¿Cuándo se te prendió la...? No, yo creo que en los últimos años de mi carrera. Yo hice el curso a los 33, 34 años. Un entrenador que tuve a lo largo de mi carrera, tuve varios, me dijo que lo mejor sería hacer el curso mientras estés jugando, que me iba a ayudar mucho. ¿Y lo hiciste? No solo terminar la carrera, sino para lo que venía por delante. Y fue tal cual. Ahí lo hice, sin saber que mi carrera se iba a extender hasta los 43. Pero bueno, después que a medida que iban pasando... Hasta los 43 metiste, qué saludo. Impresionante. Sí, y bueno, yo creo que... ¿Robaste los últimos dos años? ¿Te tirabas atrás? ¿Corrías poco? No, es que no. Yo, de ser sincero, me sentía muy bien físicamente. ¿Ves cómo estás? ¿Estás para jugar cinco años más? Yo, la verdad, no. En ese sentido, yo creo que la genética también ayuda muchísimo. Pero siempre fui muy profesional. Yo creo que por algo llegué hasta esa edad a jugar. Entonces, hay que ser realistas de que no era un súper dotado con la pelota, de que no era un jugador... Pero sí, era muy profesional y entonces yo creo que a la larga esas cosas se notan. Y más en nuestro medio. Bueno, y ahí en la parte docente, como si vos... Claro, jugar también te da el tema de poder estar estudiando mientras que jugás, también hacer más actividades, no achancharte con el tema del ocio, que a veces pasa o qué voy a hacer o pensar mucho. ¿Y cómo es el Richard técnico? Es un tipo que le gusta hablar, que le gusta... Me imagino que en el grupo, y por lo que he escuchado de vos, aunque no te conocía mucho, sos un tipo de general grupo, de intercambiar. Y ahora, como técnico, ¿cómo la llevas? No, y a ver, yo siempre digo que a lo largo de mi carrera he tenido muchos entrenadores y de cada uno trataba de absorber lo mejor, siempre. Para bien o para mal. Trato de no hacer las cosas que a mí no me gustaba que me hicieran en su momento como jugador. Soy muy frontal, como digo yo. Yo creo que siendo frontal y sincero al jugador, le llegás de la mejor forma. ¿Qué es lo feo, lo que sufre el jugador, que vos decías de un técnico? ¿Cuando te esconde, cuando te dice vas a jugar y no jugás, cuando te miente? La mentira, la mentira, el hecho de que capaz que en la semana te dicen vas a jugar el fin de semana, vas a jugar el fin de semana, y cuando querés acordar, le dijo a 12 jugadores, es imposible. Entonces yo creo que esas cosas no pueden pasar. Y bueno, a uno como jugador le pasó. Entonces, las cosas que no me gustaban, trato de no inculcarlas. Y yo siempre digo lo mismo, al jugador se puede enojar cuando no juega, y es lo lindo también, porque uno como entrenador ve que tiene esas ganas y de estar dentro del once. Pero sabemos que se juegan con once y llevan al banco. Y en un plan de 30 sabemos que hay muchos que se quedan con cara larga, otros que quedan ahí, y otros que van a estar contentos por poder jugar. Pero después a la hora de entrenar, como digo yo, le exijo al titular y al que queda afuera. Lo que pasa es que tiene que haber grupo además, ¿no? Porque en eso vos sabés más que nadie. Y yo creo que es fundamental. Tiene que haber ahí un equilibrio. Yo creo que el vestuario, una de las cosas que nosotros priorizamos es el vestuario. Por más de ser muy buenos jugadores, creo que el vestuario es fundamental. Yo creo que son muy pocos los equipos que consiguen objetivos si no hay un buen vestuario. Yo creo que los egos tienen que quedar de lado, los objetivos tienen que ser grupales. No es fácil, a veces la gente, no es fácil 30 seres humanos ahí adentro conviviendo con sus sueños, sus cosas, sus presiones, sus empresarios. Hoy que estoy de este lado, muchas veces que uno, tal vez a otros entrenadores que uno ha tenido, y si hoy le digo, es difícil, es bravo. Es bravo porque no podés tener 30 cabecitas de la misma forma. Son 30 problemas distintos, que cada uno tiene su problema personal. A uno que no le gusta te empieza a operar, me dice, mirá, es Richard lo que está haciendo. Y esas cosas se ven, se ven, se demuestran, pero es como yo te digo, yo creo que una de las cosas a priorizar fue el grupo y creo que el año pasado se notó. Se notó porque entendíamos que si bien del 2020 nosotros estuvimos muy cerca de conseguir el objetivo y no se dio, entendíamos que el camino era ese. Estuvimos cerca, pero por tema de fútbol. La pelota entra, pegan el palo, sale. Pero después a nivel de grupales, yo creo que son las cosas que más nos interesa y que a la que más apuntamos. Vos arrancaste en cerro y te retiraste en cerro, ¿no? ¿Es así? ¿Fue así? Arranqué en cerro y me retiré en cerro. ¿Sos uno de los tipos capaz que más jugó en el equipo, en cerro, a nivel estadístico? Sí, no llevo estadística, pero lo que llevan, me dijeron de que sí. Que estás entre los cinco, entre... Sí, sí, no, creo que soy el que más partidos tiene. El que más partidos jugados tiene con la camiseta en el cerro. ¿Y el antes de llegar a cerro cómo fue? El antes de cerro. A ver, yo... ¿Hiciste las inferiores también ahí? Yo, claro. Sí, yo salí de Babi Fútbol y... ¿Y ya fuiste a cerro? Somos tres hermanos, yo soy el del medio, entonces yo seguía los pasos de mi hermano mayor. Bien. Que mi hermano jugó hasta juveniles también. Pero ya sabía porque siempre el hermano jugaba mejor, o sea que el grande ya no iba a jugar. Siempre, viste que siempre el hermano jugaba mejor. Pero bueno, y bueno, y mi familia hincha de cerro de siempre, desemboqué ahí en juveniles hasta llegar a primera división y después, bueno, obviamente... Es tu casa, tu gente, tu familia, ¿no? Sí, yo siempre digo, es el club en el cual amo, en el cual me crié no solo como jugador, sino como persona. Y en el cual le voy a estar agradecido toda la vida. Ellos saben que tengo un cariño importante por ellos, porque bueno, también los logros que he conseguido, si fueron pocos, siempre está mi cara estampada en un cuadro. Bueno, pero tuviste 25 años jugando en primera división, más o menos, menos, más, hasta los 43. ¿Juegaste a Nacional? Sí. ¿Tuviste a Nacional temporada 2001? 2001 y 2002. 2001 y 2002. ¿Y esa experiencia? Buenísima. Yo creo que un jugador de fútbol, cada vez que llega a una primera división, o al menos en aquellas generaciones, siempre era llegar a primera división en el equipo que uno sueña, que uno se cría y después pasar por un equipo grande. Claro. Después, obviamente, apunta a la selección. Ahora, me estoy haciendo memoria para el plantel y el primero que me viene a la cara es el Chen, que en el 2001 estaba ahí, ¿no? Me dije 2001 y me vino a la cara el Chen. Conjota Morales, sí, Romay, Munúa, Lembo. Toda gente muy sana, pero vos viniste de Cerro y te respetaban ahí en el vestuario. Sí, era una generación, a ver, éramos muy generacionales también. Suerte que venía de Cerro. Teníamos jugadores, capaz, un poquito más, que era el Manteca Martínez, el Polillita Silva, que ya eran jugadores consagrados, que venían desde el anterior. ¿Todo ese vestuario tuviste ahí? Todo ese vestuario. Es tremendo, ¿no? O sea, me hablan de un asado ahora y de ese vestuario es tremendo. No, y uno aprende muchísimo. Hay que hacer un programa que se llama Generaciones y hacer, te juro, asado con todas las generaciones. Ya le tiro la idea a la dirección del canal. No, pero son de las cosas que uno se lleva siempre. El hecho de compartir vestuario con gente que ha conseguido muchas cosas en el fútbol, pero a su vez el conocer el lado humano de jugador de fútbol, que muchas veces a gente fuera del fútbol no lo entiende. Y después metiste, pará, Chile, metiste. Sí, Ecuador. Ecuador, Argentina. Ah, viajaste, tuviste tus chances afuera. Sí, sí, tuve. Sí, en Chile creo que fue el lugar que mejor me sentí y me fui ya, como digo yo, de viejo. ¿Qué fue en el AUCAP? En Chile fue la Universidad de Concepción. Bien. Pero ya me fui con una edad que nunca imaginé, porque yo tenía 35 años y me surgió esa posibilidad de ir por un año y me terminé quedando dos. Y yo creo que fue una de las cosas que me extendió mi carrera, porque fui con 35 años a un país que ha crecido muchísimo futbolísticamente, muy profesional. Yo llegaba y sabía la primera fecha y la última, sabía cuando llegaba y cuando me iba. Era muy ordenado. Sí, sí, sí. Y esas cosas, la verdad, que a uno le cambió muchísimo en todo, en lo humano, en lo personal, el hecho de crecer. Porque, la verdad, yo creo que solo te preocupabas por ir a jugar al fútbol y entrenar y nada más. Que muchas veces uno tiene mil preocupaciones detrás en nuestro fútbol. Y ya te digo, creo que fue una de las cosas que me alargó la carrera. Porque nunca imaginé. Hasta llegar a los 43. Hasta los 43. Vos y Abreu, no sé si mucho más. Sí, creo que el loco me quería. Y cómo era que jugaba en Rample, aquel que jugó un defensor, Alexis Noble, también jugó hasta los 55, creo. Fuimos compañeros, Alexis. ¿A Alexis Noble jugaste? ¿Qué fue? Jugamos, ascendimos en el 98. La mejor zurda. Claro. ¿Cómo le pegabas a ese tipo? Un crack. Te llamas panza que yo, pero le pegaba en la mitad de la cancha. No, era un crack. La verdad que para nosotros fue increíble. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la última del tema del título. Porque fue una de las primeras veces que se hace este intercambio a nivel off y off, en donde se busca con el nuevo congreso de que haya un fútbol nacional, pero siempre hay como un piecito en el freno. Y mirá, ahí están las imágenes de lo que fue el partido frente a central de San José, como para cerrar la entrevista con Richard Pellejero, técnico de Miramar Misiones, que nos acompaña bien concentrados. Y este título, ¿no? Sí, para nosotros, a ver, era un... Sinceramente, sabíamos que nosotros lo estamos preparando para lo que es el 19 de marzo, que es el inicio del campeonato. Pero obviamente que es algo muy lindo, no solo de competir, sino de que sabíamos que era la primera Supercopa que se hacía. Y para los muchachos también. Yo creo que era una motivación el poder conseguirla. Es un plantel nuevo a comparación del año pasado. Entonces, para nosotros era muy importante. Y bueno, el haberla conseguido también creo que siempre queda. O sea, cambió mucho el plantel. Y del año pasado creo que quedaron 6, 7 jugadores. O sea que... Todos pasaron para el equipo. Bueno, parte de lo que maneja la sociedad anónima. Creo que funciona como sea igual. Sí, sí, algunos por diferentes motivos. Pero bueno, fue lo que quedaron del año pasado. Y bueno, este año pudimos conseguir desde este principio este nuevo torneo. Y bueno, pero más que nada apuntar a lo que viene, que va a ser durísimo también el año. Bueno, abrazo para la gente de Miramar, para los monitos de Misiones, del barrio, del parque Valle. Gracias, Richard, por estar. A ustedes. Y suerte, suerte a la carrera. Hacemos una pausa porque llegó Miliano Laza. Tené cuidado porque viene saltando más de 8 metros este año. O sea que... 8 metros, hacer los números, ¿no? Sí, no, no. ¿Cuánto tiene el arco que me olvido siempre? Y 7 y pico. Te dijo, el arco le queda... Salto el arco a la risa. El arco así para el otro lado y te cabecea. No jugaba mal al fútbol, ¿eh? Hacemos una pausa y venimos con concentración.